Continuamos con los videos de solicitud de cita previa. Bienvenidos a este su canal IberoTips. El día de hoy vamos a aprender a hacer una solicitud a través de vía telemática o vía online para la empresa TUSAM. ¿Por qué a TUSAM? Porque existen personas que en vez de estar recargando la tarjeta del bonobús para poder viajar en el transporte público, prefieren de una sola vez irse a la empresa y hacer una solicitud de una tarjeta personal que ya contiene tu nombre y tu fotografía que le haces una recarga una sola vez en el mes y con eso ya te puedes movilizar en el transporte público. De hecho, te sale un poco más favorable que estar recargando constantemente. Entonces, esta opción es buenísima para los que trabajan y se mueven diariamente en los buses. También existe una tarjeta que se puede gestionar para los estudiantes, para los jóvenes e incluso hay una tarjeta para los niños. O sea, que hay diferentes modalidades en que puedes acomodar tu dinero para recargar las tarjetas del transporte urbano en Sevilla. Y de alguna manera puedes ahorrarte unos cuantos euros para poder enfrentar el movimiento que tienes que hacer diariamente si te trasladas en los autobuses. En la descripción del video también te voy a dejar la página de TUSAM para que puedas ingresar y ver toda la información con respecto a los diferentes tipos de tarjetas que ellos ofrecen. De hecho, también aparecen los requisitos que tienes que llevar a la hora de hacer tu trámite para este tipo de solicitudes. En este caso te piden que en los puntos de atención lleves una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotografía en color actualizada que debe tener suficiente calidad para alcanzar en un recuadro de 2.3 por 3.2 centímetros. Porque esa foto va en la tarjeta y debe verse nítida. Y también en caso de solicitar la modalidad de familia numerosa habrá que aportar original y fotocopia del carnet de familia numerosa expedido por la comunidad autónoma. Y también aquí aparece un pequeño link con un enlace que dice descargar solicitud. Esto lo tienes que abrir, descargarlo, imprimirlo y llevarlo en físico el día que vayas a hacer tu trámite. ¿Aquí qué vas a rellenar? Bueno, vas a rellenar tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu correo electrónico, tu teléfono, la dirección de tu domicilio, la localidad y el código postal. Tienes que llevar las fotos y tienes que anotar aquí tu fecha de nacimiento. Ahora vas a marcar lo que procede. Si vas a comprar una tarifa normal con una validez indefinida, por ejemplo, la recarga por 30 días te cuesta 35 euros con 30 centavos. Y los gastos de tramitación o el costo de la tarjeta es de 2 euros. La familia numerosa en general te cuesta 28 con 24 y la familia numerosa especial te cuesta 17 con 65. Ahora, en el caso de que querrás tramitar una tarjeta, por ejemplo, de estudiante o una tarjeta turística o cualquier otro tipo de tarjeta, bueno, entonces vas a entrar a cada uno de los enlaces que están aquí donde dice ver información y en cada uno te va a aparecer el formulario que tenés que rellenar, que tenés que descargar. Aquí aparece, por ejemplo, la solicitud en el caso de presentarse presencialmente, descargar la solicitud de tarjeta de estudiante, descargar solicitud de tarjeta estudiante mensual. Entonces, tenés varias opciones para poder hacer todo este tipo de trámites aquí en la empresa TUSAM y por eso precisamente te los traigo para que estés bien orientadito. Entonces, eso está genial. Y vamos a entrar aquí a la página que igualmente ya saben que les estoy dejando en la descripción del video toda la información con el enlace para que puedan hacer esto ustedes por su propia cuenta. Vamos a entrar aquí donde dice solicitar cita previa. Recuerden que aquí vamos a llenar los datos con información de una persona real. Aquí vamos a tapar entonces información personal, pero tienen que rellenar aquí el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el correo electrónico dos veces, email y confirmación y luego el teléfono dos veces, teléfono y confirmación. Y al final aquí van a rellenar el NIE. En este caso ya tienen que tener un NIE para poder hacer esta gestión, una tarjeta roja. Ok, entonces vamos a rellenar los datos personales. Perfecto. Una vez que ya tenemos rellenado todos los datos personales, se nos activa, se nos ilumina, se nos enciende el botón que dice aquí solicitar y vamos a hacer clic. Recuerden que aquí en las tres opciones elegir cita disponible en puntos de atención, elegir cita disponible en cualquier punto de atención. La que vamos a elegir es esta que dice prefiere elegir yo el punto de atención el día y la hora. Hacemos clic. Y ahora nos dice selección de la empresa. ¿Cuál vamos a seleccionar? En este caso, TUSAM. Transportes Urbanos de Sevilla. Vamos a presionar aquí donde dice gestión a realizar. Selecciona el tipo. Dice compra o recarga de tarjeta, incidencia o pérdida de tarjeta, presentación de solicitud, recogida de tarjeta, otras gestiones o información. En este caso, vamos a hacerlo con esto que dice presentación de solicitud. El punto de atención, vamos a aquí tenemos varios. Tenemos en Sevilla Capital dice C de TUSAM, Torre Blanca, Prado, Triana, Nervión, Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista, Norte. En este caso, vamos a seleccionar la opción de C de TUSAM. Vamos a seleccionar ahora el día y la fecha. Estamos grabando a fecha de hoy, 31 de agosto. Vamos a solicitar el día de mañana, primero de septiembre. Y vamos a seleccionar la hora. Vamos a poner un intervalo tempranito por la mañana, 8.30, de 8.30 a 9 de la mañana. Y verificamos si está disponible. Le damos clic en Consultar. Y dice que no hay citas previas disponibles. Entonces, antes de cambiar la fecha, vamos a cambiar la hora. Vamos a ver si hay algún espacio disponible, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 18, 19 horas. Vamos a darle clic en Consultar. Y sí, tenemos un espacio disponible a las 6 y 17 minutos de la tarde. Seleccionamos donde dice Punto de Atención al Cliente C de TUSAM. Seleccionamos. Y ahora nos dice, confirma su cita para TUSAM el día 1 de septiembre del 2022 a las 6 y 17 horas en la C de TUSAM. Le damos que sí. Y dice, en breve recibirá una notificación confirmando la reserva de su cita. Recuerden que esta cita va... Recuerden que esta confirmación que se recibe por correo electrónico o por mensajería de texto incluye un código localizador que deben presentar al momento de llegar para poder validar su cita y que los atiendan sin ningún problema. Perfecto. Ahora, si quieres consultar la cita previa y quieres validarla por aquí, recordá que tenés esta opción a la derecha que dice Consultar Cita Previa. ¿Qué es lo que vas a agregar? Simplemente tu NIE, la información de tu NIE y el número telefónico o tu correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones. Vamos a ingresar los datos. Una vez ingresado el NIE y el correo electrónico, se nos ilumina aquí el botón que dice Consultar. Le damos clic y aquí nos aparece la información de la cita que acabamos de realizar. Dice tus citas actuales para el día primero de septiembre del 2022 a las 18 con 17, o sea, 6 de la tarde, 17 minutos en la sede Tucson. Está perfecto. Aquí ustedes pueden hacer clic en ella y pueden cambiar los datos, pueden cambiar la fecha de la cita o bien la pueden eliminar si así fuera el caso o se arrepintieron o ya no quieren ir porque tienen algún contratiempo. Entonces, tienen esa opción de poder eliminarla o cambiar la fecha o cambiar la hora. Bueno, pues básicamente eso es lo que les quería mostrar el día de hoy en este video rapidito, pero que les va a servir muchísimo a la hora de hacer una solicitud de cita previa para la empresa TUSAM o incluso para cualquier otra entidad, porque esta página se puede utilizar para varios propósitos, para varias entidades. Si te sirve, si te gusta, si es útil este video, yo te agradecería si lo compartís con más personas. Te agradecería si me regalas un like, si activas la campanita de notificaciones y si te suscribís al canal. Gracias a todos, como siempre, por su atención. Esto es IberoTips y nos vemos en un próximo video. Así es que saluditos para todos. Gracias a todos.